Yo soy Fausto con Adiós Violentes. Cuando una persona está detenida por la policía, regularmente tiene una fianza. Por ejemplo, hay veces que a una persona detenida por violencia doméstica le dan una fianza de $50,000 en el condado de Kern. Normalmente, una persona puede salir de la cárcel si paga la fianza. El estado de California le pone una fianza, dependiendo en qué tan grave está la situación. Por ejemplo, el estado le puede poner una fianza a una persona de $50,000. Una persona regularmente no tiene $50,000 a pagar. En ese momento es cuando nosotros aquí en Adiós Bill Bonds nos podemos ayudar. Con Adiós Bill Bonds, yo soy Fausto González. Adiós. 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 Adiós.